Luz de mar, sal de miel, poca ropa, tiempo en paz ¡Feliz día del libro! Me he propuesto hacer un vídeo un poco más especial con motivo de este día y consistirá en que he reunido a algunos booktubers, a algunos lectores para que nos cuenten cuál es su libro favorito. Este vídeo ya está muy hecho pero yo creo que siempre, de esta manera siempre se descubren nuevos libros, nuevos autores, nuevas opiniones así que espero que os guste este vídeo y que disfrutéis de tener un vídeo más esta semana. Yo os traigo no un libro sino un autor y es mi autor favorito y se trata de J.R.R. Tolkien con su trilogía de El Señor de los Anillos y El Hobbit. El primer libro que leí de Tolkien fue El Hobbit y lo leí con unos 13 años y luego ya empecé con El Señor de los Anillos. Debo decir que me costó, sí, porque tiene unas descripciones muy muy densas pero el contexto, todo lo que rodea toda la historia es que me encanta porque tiene un mundo que lo ha creado él, un lenguaje, además no sólo hay prosa sino que también hay poemas en forma de canciones que cantan los personajes y eso es fantástico porque él fue el que inició todo ese tipo de literatura fantástica, épica y es increíble porque luego ya todo el mundo ha bebido de él y creo que es un autor que tiene que leer todo el mundo. No sólo ha escrito fantasía sino que también tiene un libro sobre Papá Noel que son unas cartas que es genial también tiene Beobulf que es fantástico porque también es un poema o sea es un autor muy polifacético y creo que aunque sea un tanto especial leerlo porque es bastante denso, creo que deberíais darle todos una oportunidad empezar por El Hobbit en tipo de fantasía épica y si queréis leer algo así más bonito pues ahora de cara a Navidad ya tan cerca a la Navidad podíais leer el de Papá Noel, las cartas porque es muy muy recomendable. Muchas gracias a Flor de Tinta por haberme invitado a su canal a hacer este vídeo tan chulo de hablar sobre libros Muchas gracias y adiós. Hola, muy buenas a todos, yo soy Samuel del canal The Bookbuster y en este día del libro quiero recomendaros un libro que está batiendo todos los récords es el libro El día que se perdió la cordura de Javier Castillo ¿Y por qué recomiendo este libro? Es un libro que personalmente me ha apasionado es un libro que tiene muchísima acción, la trama está muy bien contenida mezcla muchos tiempos verbales, está narrado a tres tiempos con tres protagonistas distintos y eso en un principio puede parecer lioso pero al final hace el de la historia más adictiva y más emocionante si cabe porque al final se resuelve toda la acción de los tres tiempos en un mismo momento que es al final del libro. El libro comienza con un joven que aparece desnudo en la calle con la cabeza de una chica en su mano no se sabe quién es él ni tampoco quién es la chica asesinada a partir de ese momento se le hace un análisis psicológico para ver si está bien de la cabeza y los propios analistas se ven inmiscuidos en la trama es un libro del que todo el mundo está hablando, está creando muchísimas expectativas y yo quería comprobar si eran reales y en mi caso me ha gustado mucho, las expectativas son reales, lo merecen y este libro hay que leerlo Hola, yo soy Aurora del canal de Aurorix y me he colado aquí en el canal de Flor de Tinta para explicaros por qué Yo antes de ti es mi libro favorito me parece un libro súper tierno que trata una historia innovadora y diferente como veis la tetraplegia de una forma muy natural además creo que lo principal de este libro son los personajes porque por un lado tenemos a Luisa, una chica inocente, soñadora y sencilla y por otro lado tenemos a Will, un chico muy maduro y sarcástico estas dos personas encajan a la perfección y tienen que ir haciéndose el uno al otro aprendiendo muchísimas, muchísimas cosas me parece absolutamente genial la forma de escribir de Jojo Moïse porque evoca sentimientos en las personas y además es un libro que me enganchó desde el primer momento con una historia sencilla pero a la vez muy muy compleja por eso, por todos los sentimientos que este libro despertó en mí Yo antes de ti es mi libro favorito y me gusta el libro y Pray in Love porque tengo una conexión con Elizabeth y la historia y es porque yo también quiero descubrir el mundo y encontrar muchas personas y puedo relate really a lot to how she tries to find herself through going to different countries like Italy, Indonesia, and India lo leí hace poquito y me gustó muchísimo trata de una chica que se llama Alice Gould y en todo el libro se plantea y se pone en duda la presunta locura de esta protagonista y bueno, esto es lo que quiero adelantaros de este libro ¿por qué me gustó tanto? porque me sentí bastante enganchada con este libro porque está escrito muy bien, porque la historia te lleva por donde quiere porque el autor te lleva todo el tiempo por donde quiere y es algo que a veces se da en todos los libros que te haga reflexionar, que toque temas tan duros como algunos psicológicos que abarca como he hablado, este tejemaneje del autor que consigue llevarte de un lado a otro a veces estás completamente segura de que la protagonista Alice está completamente cuerda a veces piensas que no, que tendría que estar también en el centro psiquiátrico y bueno, es todo este contexto y que me mantuvo durante cuatro días pegada al libro y sin hacer prácticamente nada más que leer así que aunque no es un libro que a lo mejor a primera vista os llame yo recomiendo muchísimo leerlo aunque te guste la fantasía, aunque te guste la romántica puedes leerlo y puedes disfrutar de él plenamente no creo que haga falta que te guste ningún género literario concreto y yo creo que se lo recomiendo a cualquier tipo de persona es un libro que no es muy gordo, que entretiene mucho que se hace ligero porque el autor sabe hacerlo ligero y sabe que te vas a enganchar y bueno, es uno de los libros que se me han quedado este año grabados y que seguramente releeré así que os lo recomiendo muchísimo Hola, soy Mari y quiero hablarles de uno de mis libros favoritos y ese es Los ojos de mi princesa por Carlos Cotemoc Sánchez este es un libro que está centrado en el amor nuestro protagonista se llama José Carlos y él está enamorado de una chica a la que él ha nombrado Chessy y sí, ella es real José Carlos le comienza a demostrar su amor por medio de cosas tan bonitas como es la poesía y las cartas pero aquí la pregunta es, ¿será correspondido? este libro me gusta mucho por su realismo ya que cualquier chico o chica puede estar pasando por una situación parasita a la de José Carlos también hay un tema muy fuerte dentro de la historia en la que los jóvenes son la principal víctima los invito a que abran el libro y se dejen llevar por las emociones bueno, feliz día del libro espero que sigáis leyendo si no lo hacéis ya y también me gustaría que en los comentarios dejarais vuestro libro favorito o uno de vuestros libros favoritos para así tener muchas opiniones y muchos comentarios y todo eso entonces os lo agradecería mucho muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!